Buenas a todos bienvenidos al canal como siempre continuamos con nuestra serie de juegos épicos y hoy os traigo Beachhead del año 1983, desarrollador Access Software y distribuidor US Gold Bueno, poco voy a decir acerca de este juego porque entiendo que no solamente todos lo conocéis sino que además todos sabéis jugarlo porque este es uno de los títulos que como dice el amigo Danny Quest para ser un comodoriano de bien tienes que saber jugar según qué juegos y este sin duda es uno de esos que tienes que saberlo jugar si te consideras un comodoriano de bien así que yo como que me considero un comodoriano de bien pues voy a hacer alarde de mis totes de comodoriano voy a jugarme una partida al Beachhead que bueno por cierto voy a restearlo es un juego que tuve en la época como creo que la mayoría de vosotros porque creo que este juego pues por el motivo que fuese supongo que se ha distribuido por varios canales varias revistas y demás pues lo tenía prácticamente todo el mundo y bueno pues empezamos ya sabéis si tenemos dos caminos si vamos por este estrecho nos vamos a enfrentar directamente contra la flota enemiga y si vamos por este atajo de la caverna pues vamos a vamos a sorprender al enemigo y entonces la batalla contra la flota enemiga va a ser más fácil que si nos enfrentamos directamente a él a través del estrecho además de que esta pantalla pues a mí personalmente me gustó mucho bueno me gustan me gustan todas las pantallas de este juego la verdad que este juego me gusta mucho me gustó muchísimo en la época me sigue gustando es un juego muy bien hecho divertido tiene un nivel de dificultad asequible bastante asequible ahí va el primero vamos a ver si no perdemos muchos barcos si es posible pues ninguno claro es un juego divertido ese último torpedo que te lanza cuando estás encarando ya la gruta del final es muy traicionero esta pantalla está muy bien hecha está muy bien muy bien conseguida original tienes que ir esquivando las minas los torpedos está muy logrado muy bien hecha a mí me gusta bueno me gusta el juego entero todas las pantallas y recuerdo que estamos hablando del año 1983 la calidad gráfica de este juego creo que está totalmente acorde a la época sino por delante por delante de lo que se hacía en aquella época estamos hablando que fue el año de lanzamiento del comodoro no sé si fue 82 o 83 vamos hablando de los primeros juegos desarrollados para esta plataforma así que no se le puede pedir más la verdad ya nos quedan poquitos barcos a ver ese último torpedo vale nos hemos escapado bien va uy uy yo creo que este juego salió en prácticamente todas las plataformas de la época vamos yo la recuerdo en Spectrum por supuesto la recuerdo en Amstrak creo que también en MSX no estoy seguro pero vamos que uy 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 uff vale es un juego que salió en prácticamente todas las plataformas o la mayoría de las nos ha dado en todo el puente voy a darme prisa ese último torpedo es el que no me fío de él míralo ahí está bueno pues siguiente pantalla hemos perdido un barco pues vamos a enfrentarnos a la flota decía que de este juego me gustan todas las pantallas pero probablemente esta que viene a continuación pues sea la más legendaria la más elaborada está muy vaya hombre está muy bien hecha muy bien hecha la física de los disparos la parábola que hace está muy bien recreada el portaaviones al fondo lanzando la fuerza aérea los barcos de escolta muy bien hecha muy bien hecha muy bien hecha el sonido es muy bueno también también hay que decir que ha sido yo creo que la pantalla más copiada de este juego puesto que luego han salido títulos que han copiado la misma mecánica en el bonus se escapó el bonus hay varios juegos que copiaron la la misma mecánica de esta pantalla es que yo creo que tuvo tanto éxito era tan jugable vamos a ver podemos dispararle al portaaviones pero directamente por los barcos de escolta mil metros corto ya sabes que cada medio grado de inclinación de elevación dos metros corto pues uno y dos cada medio grado son 100 metros así que ahí va directo vale y ahora este es el que nos dispara este estaba muy bajo se va largo cuánto 18 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 18 si no he contado mal pues si he contado mal 1, 2, 3 1, 2, 3 estaba también alejado quizá no tanto de una partida a otra varía el ángulo largo 400 2, 3, 4 de una partida a otra varía el ángulo de inclinación del cañón es decir no vale apuntarse en un papelito los grados de inclinación del cañón porque de una partida a otra varía en unos pocos grados pero lo suficiente como para que largo pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lo suficiente como para que no puedas apuntarte en un en un papel los grados de inclinación del cañón y luego vayas disparando a tiro hecho con cual bueno pues un buen detalle del juego también ese componente aleatorio pues está muy bien vale pues llegamos a la cabeza de playa recordamos que este juego es monocarga ¿eh? todo esto cabía en 64K una carga de cinta cual pues también tiene muchísimo mérito muchísimo mérito ahí vamos con los tanques aquí yo siempre voy con el disparo preventivo siempre te salva de algún obstáculo de algún cañón de algún tanque ahora se va incrementando el nivel de dificultad de él de esta pantalla conforme vayamos vayamos pasando tanques va saliendo más enemigos y aunque la pantalla es la misma van incorporando nuevos objetos para dificultarte un poco pues el pasar siguiente nivel vale hay que hacerlo lo más rápido posible para que vamos a ver hemos dado 4 vale 5 5 pues no sé creo que nos quedan 3 3 o 4 blancos más no sé cuántos son pero no quedaban muchos ya vamos con el segundo tanque ahora veréis que van saliendo pues algún tanque que otro algún cañón que otro van incrementando la dificultad que básicamente bueno pues el mismo recorrido los mismos obstáculos sale el tanque este que le podemos dar aquí este aquí podéis darle ah no llega el cañón a los 10.000 es que mientras están los 10.000 puntos ahí escritos en la pantalla podéis dispararle y y a cada y a cada impacto que le deis a los 10.000 os van sumando 10.000 puntos es decir que van que van sumándose a ver si en la siguiente os encuentro ay vaya hombre bueno venga bueno pues a ver si ahora nos encontramos el tanque en el mismo sitio pero van cambiando también los empresarios los mismos enemigos en el mismo sitio a ver si está aquí el tanque ahí está a ver ha desaparecido los 10.000 puntos justo cuando le iba a impactar el proyectil bueno otra vez vaya hombre vamos a ver si a la tercera va a la vencida es del mismo desarrollador que rey dover moscú de bruce carver que es un juego también bueno un juegazo más bien muy parecido a este así un multimantalla a ver voy a verse a ver ahora ahí lo tenéis veis me va hablando 10.000 puntos y ojo que te puedes chocar con él es decir voy a dejar ya de dispararle para que desaparezca porque si sigues disparándole no se no desaparece y y no es transparente es decir que te la pegas y te matas vamos a ver si ahora la podemos pasar sin dar bueno 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 qué mal que estoy quedando por favor qué barbaridad venga voy a cambiar derrota ya vení por vencido me he matado tres veces en el mismo sitio en la misma esquina no se aparece el tanque ahora sí y desaparecido justo cuando le va a dar ya ya no voy a pasar otra vez por ahí hombre qué barbaridad voy a ir hacia arriba hay algo aquí sí nos quedan tres o cuatro impactos nada más para mucho mucho estoy tardando ahí nos quedan nos quedan un par de impactos así para destruir al enemigo venga vamos a ver si con este tanque veis ese es nuevo se ha cambiado ya es lo que os digo que van poniendo van incorporando nuevos enemigos para que no sea exactamente igual también o vaya dos tanques a la mía este ha sido que me ha matado ontas como ha sido este quizá este va bien a ver por dónde paso ah pues mira ahí también me ha llevado 800 puntos por la cara hay algo aquí no hay nada en este puente venga ah sí sí hay uno ahí venga vamos a ver este es el último ya sí ahí está ahí está sí hay que llegar con tres tanques al final y y le ganamos al enemigo final ahí está rindiéndose con la banderita blanca y bueno pues al final no nos han sobrado muchos tanques hemos llegado hemos llegado ajustito con los tanques ajustitos para para derrotar al enemigo final bueno pues qué os digo yo de este juego si si todos lo conocéis y sabéis jugar todos muy bien yo lo tuve en la época por supuesto y lo jugué lo jugué hasta la saciedad lo jugué muchísimo lo jugué hasta aburrirme era un juego que pues el típico juego que cuando no sabes qué juego poner pones este o cuando venía algún amigo echabas unas partidas o bien a dobles o bien tanque cada uno porque era un juego que se dejaba jugar muy bien era y es muy divertido es muy completo buenos gráficos buenos sonidos para la época era un juegazo un juegazo y de hecho creo que es un juego que ha envejecido muy bien es decir que la prueba está en que que han copiado la mecánica del juego lo copiaron en juegos posteriores recuerdo por lo menos dos o tres títulos no sé seguramente habrá más pero dos o tres títulos que tiene una mecánica muy parecida a este mismo juego con lo cual pues es una prueba de que era un juego bien hecho era un juego que funcionó muy bien a nivel comercial y y que y bueno y que gusta que gusta jugar así que pues nada más espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verlo como siempre y hasta el próximo adiós chau